WEPA ¡Ay, caramba! Sonido Manhattan Ahora sí, se les apareció el diablo Este es el estilo WEPA ¿Estás listo para el mejor espectáculo? Ya viene Mr. Chucky A su quinta mami Mr. Chucky Iniciamos Llegó la bomba ese Ch-ch-chucky manjatero de corazón Lévanced las manos Hacia arriba, ponenguepa ¡Todos los villages jantes! ¡Todos los villages jantes ¡Todos los rieshog navas! ¡Todos losールvas, todo los Strategy have a arriba! ¡Todos los riesgan viva, todas las salidas a arriba! ¡Sale! ¡V begrights! Viene, viene ¡Hue-hue-hue-hue-hue-pa! ¿Are you ready? Un nuevo camino hacia la música. ¡Hue-hue-hue-hue-pa! ¡Ay, caramba! ¡Yo soy la bomba! Y que suene la bomba, ese... ¡Autoridad máxima! ¡Hola, mano arriba! ¡Hola, mano arriba! ¡Vamos arriba, manos arriba! ¡Vamos bajando! ¡Puro mancadero! ¡Vamos reportando! ¡Vamos la era de FEPA! ¡Vamos al avanzado! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ahora! ¡Y dice... ¡Sale, sale, sale! ¡Gracias!